El personal de la Sedena, así como el Ejército y la Guardia Nacional, llegaron a este inmueble, ubicado en la carretera Querétaro-México, a la altura del kilómetro 98. Luego de recibir reportes de un grupo de personas retenidas, rescataron a 225 migrantes de diferentes nacionalidades, quienes se encontraban ocultos en una bodega en el municipio de Zoyaniquilpan. El Instituto Nacional de Migración determinó la procedencia de los migrantes. Se trata de 194 ciudadanos originarios de Guatemala, 14 eran de Honduras y 9 eran de Nicaragua. Al llegar a este lugar, liberaron a los migrantes, entre quienes había 183 adultos y 47 menores de edad, dos personas fueron detenidas.